Lucha libre fans, lucha, lucha libre fans Todas las caídas las vamos a disfrutar Lucha libre fans, lucha, lucha libre fans Solamente aficionados de verdad Lucha libre fans, lucha libre fans Lucha libre fans, lucha libre fans Lucha libre fans, lucha libre fans Otra, 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 otra Estos rudos si son bien rudos Lucha libre fans, lucha, 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 lucha Otra, otra, estos si son rudos No me caen, mi hierro No me caen, mi hierro No me caen, mi hierro ¡No! ¡El hierro! ¡El hierro! ¡Way, Chile! ¡No me caen, mi hierro! ¡Uno, Pérez! ¡Uno, Pérez! ¡Uno, Pérez! ¡Cállese la boca! ¡Oh! ¡Párale, pérez! ¡Dale, una, otra, una! ¡Uno, Pérez! ya eliminaron al primero de los técnicos arriba los rudos todos los que si ganaron la primera caída un aplauso para los rudos vámonos con la segunda caída si se puede si se puede si se puede el apoyo para el ausente pero otra vez le están echando un montón al ausente no le pegue no le pegue no le pegue ¡Gracias! ¡Faraón! 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 ¡Técnicos! ¡Otra! 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 ¡Faraón! 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 ¡Otra! 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 ¡Faraón! 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 Pregúntale si se rinde, se rinde o no se rinde el exorcista. Pregúntale a Jamses. Le va a aplicar la casita, ya tiene la espalda plana, tres segundos. Ganaron los técnicos, esta segunda caída, un aplauso para el faraón y para el ausente. Vámonos a la tercera caída, la última caída de la tarde. Que se escuche el apoyo para los técnicos. También el referee. ¡Vámonos a la tercera caída! ¡Vámonos a la tercera caída! ¡Vámonos a la tercera! Arriba los técnicos, un aplauso para el ausente. Que se escuche el apoyo, técnicos, técnicos. Y quiere volar. Faraón, Faraón. El lance espectacular hacia afuera del cuadrilátero. Decayeron encima el exorcista. Ya le hizo Laura Carrana. Tres segundos. Espectacular el ausente. Ganaron los técnicos. Y Faraón, los ganadores de nuestra cuarta lucha. Un aplauso para los técnicos. México hasta Japón. Reconocen el estilo. Mexicano es el mejor. Nunca me voy a perder. Las luchas de campeonato. Nunca morirá mi amor. Por la lucha que amo tanto. Lucha libre, fans. Lucha, lucha, libre, fans. Todas las caídas las vamos a disfrutar. Lucha libre, fans. Lucha, lucha, libre, fans. Solamente aficionados de verdad.